Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy venimos con una noticia súper interesante y es que el Xiaomi 12S Ultra ya ha sido listado dentro del mercado global de los teléfonos de Xiaomi. ¿Quieres saber si el Xiaomi 12S Ultra llegará a tu país? Pues no te muevas que empezamos rápidamente. Así es amigos, como escucharon al inicio, el Xiaomi 12S Ultra parece que sí va a salir al mercado global. Es más, muchos ya están confirmando que sí va a salir al mercado global y es que la página oficial de Xiaomi Global, Mi.com ya ha listado dentro de sus teléfonos al Xiaomi 12S Ultra. Cuando nosotros ingresamos a la página de Mi.com vamos a ver que dentro de los productos de Xiaomi ya se encuentra el Xiaomi 12S Ultra. Yo no podría decir Fer Zavala, pero ahí pueden estar todos los teléfonos de Xiaomi y no chicos, no es así. Es que solamente se encuentra el Xiaomi 12S Ultra. No se encuentra el Xiaomi 12S, ni tampoco el Xiaomi 12S Pro, ni tampoco el Xiaomi 12S Pro Dimensity Edition. Solamente se encuentra este, el más tope de gama, el Xiaomi 12S Ultra. Y es que muchos están comentando que puede ocurrir lo mismo que sucedió con el Mi Mix Alpha. Este teléfono todo pantalla de Xiaomi que sí salió solo a algunos mercados. Y es probable que solamente llegue a algunos mercados seleccionados, quizás a algunos mercados europeos. Así que todavía está lejana la posibilidad de que llegue al mercado de Latinoamérica, Sudamérica, pero no sabemos. Lo que sí ya sabemos, como les dije al inicio, es que ya aparece dentro del mercado global. Así que ustedes mismos pueden ingresar allí a la página Mi.com Y cuando buscamos los productos de Xiaomi, vamos a ver que este teléfono Xiaomi 12S Ultra ya se encuentra listado en el mercado global. A pesar que el CEO de Xiaomi dijo que no saldría de China, parece que vamos a tener una sorpresa. Quizás no llegue a todos los mercados, pero también cabe la posibilidad de que este teléfono llegue como un teléfono de exposición a los diferentes mercados para que podamos ver qué tan poderoso es Xiaomi. Y si te gustó esta noticia, pues deja ahí una manito arriba, suscríbete en el botoncito de aquí abajo, aquí al costado y déjame aquí en los comentarios si es que quisieras que el Xiaomi 12S Ultra llegara a tu mercado. Nos vemos en la próxima, recuerda, soy Fer Zavala, bye bye.